Y llegamos para aprender tu fiesta Estamos en una fiesta esta noche Llena de alegrías y de roche Al son de los rancheros todos bailan De pronto vi algo que me simpatizaba Era una morena rica que me miraba Y todos alrededor me murmuraba Mira Manuel lo que te estás perdiendo Todo en un solo juro que dice así Pícale, pícale, pícale Pícale, pícale, pícale Pícale, pícale, pícale Pero pícale, yeah Pícale, pícale, pícale Pícale, pícale, pícale Pícale, pícale, pícale Pero pícale, yeah Y para que no baile, para que no goce La familia García Vera Ayán Quilaco, viejito Conjura de Florida Que lo baile, lo baile Todos los parientes Que roban Y Raúl, viejito Y las palmitas arriba, las palmitas Arriba las palmitas, arriba las palmitas Y las palmas arriba, las palmas arriba Con fresco de sabor Pacila, vacila Chiquita, 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 chiquita Estamos en una fiesta esta noche Llena de alegrías y de roche Al son de los rancheros Todos bailaban De pronto vi algo que me simpatizaba Era una morena rica que me miraba Y todos alrededor me murmuraban Mira, Manuel, lo que te estás perdiendo Todo en un solo coro que dice así Pícale, pícale, pícale Pícale, pícale, pícale Pícale, pícale, pícale Pero pícale, yeah Pícale, pícale, pícale Pícale, pícale, pícale Pícale, pícale, pícale Pero pícale, yeah Y como lo baila mi gente linda viejito Allá en primer agua viejo Báilalo, 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 báilalo Allégua, 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 allégua Allé, allé, allé Y la vuelta, y la vuelta Y la vuelta, la vuelta, la vuelta morena Y pide la cintura, pide la cadera Zúmbale, 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 zúmbale ¡Se terminó!